Es un portal sanitizante, ¿está bien dicho así? Sí, está bien dicho así. Es un prototipo diseñado por el Centro Atómico, que lo que permite es otorgar otra medida de seguridad más respecto al COVID-19. Es una pequeña cabina donde uno pasa y unos pequeños pulverizadores con una lluvia muy finita desinfecta también la ropa que tenemos puesta. Además del lavado de manos y además de los cuidados normales, también permite desinfectar también la ropa que tenemos puesta. ¿Qué líquido, esa lluvia finita, como bien te decía, en estas cápsulas, en estas cabinas, cuál es? La que le pasa, en este caso, a la ropa y a la persona. El líquido que se utiliza en eso depende, en la Argentina se están utilizando mucho estas cabinas y hay distintos productos. Nosotros, en realidad, lo que estamos usando es un líquido que propuso Intecnus, que ya tiene una de las cabinas instaladas, que es una combinación de agua con unos productos químicos que no generan ningún inconveniente ni a la cara ni a los ojos y tampoco genera ninguna rotura ni nada a la ropa que llevamos puesta. Sobre todo para cuidar todo eso, la persona y la ropa. Joaquín, ¿y estas cabinas dónde van a ser implementadas? Bueno, a ver, este prototipo que diseñó el Centro Atómico, después con la Asociación de Hoteles nos pusimos en contacto con ellos, nos pareció una idea muy interesante. Y nos pusimos en contacto, como te decía, y empezamos a trabajar un poco en desarrollar algo que pudiese ser producido a escala. Buscamos una cooperativa para que la pueda hacer. Así atacábamos dos problemas, el problema sanitario, pero además el problema de empleo que hay hoy. Y nosotros desde la Asociación de Hoteles otra vez, lo que hicimos fue financiar las primeras cabinas para que luego sea la cooperativa la que las construya a pedido. O sea, va a haber algunas que se van a donar al hospital y algunas a la municipalidad y otras estarán a la venta para cualquier comercio que así lo requiera. ¿Se puede hablar de costo de esto? Sí, fue un trabajo importante que tuvimos que hacer para poder calcular cada una de ellas, además de la mano de obra de la cooperativa. Por supuesto, la gente del Centro Atómico y la Asociación de Hoteles en esto no están buscando un lucro, ni mucho menos, es solamente para eso. Las cabinas terminadas cuestan 30.000 pesos. Joaquín, te doy vuelta un poquito de página, hablabas recién, ¿no es cierto? Uno de los rubros más castigados es la hotelería. Y muchos de los hoteles han sido adecuados para poder asistir a esta pandemia. ¿Cuál es en realidad la situación de los hoteles en general en Bariloche? A ver, dos puntos me preguntás. Respecto del punto económico, los hoteles están cerrados con una perspectiva bastante compleja. No sabemos cuándo vamos a poder empezar a trabajar con esto. Creemos que no antes de septiembre. Puede haber algún tipo de movimiento para el invierno, pero no más que eso. Así que va a ser un periodo largo y estamos intentando trabajar con el municipio, con la provincia y también con Nación para buscar todas aquellas medidas que permitan paliar esta situación. Eso es respecto de la actividad propiamente dicha. Respecto de lo que tiene que ver los hoteles y su disposición para todo el operativo sanitario, lo cierto es que la asociación de hoteles está a disposición de la provincia para todo lo que requieran. Y en ese punto las estructuras de los hoteles son buenos lugares para aislar gente. Preparados están todos los hoteles, por supuesto por su estructura. Después todo lo que tiene que ver con el servicio, el personal que atiende. En esos casos es personal de la provincia y están preparados para tal fin. Hoy, como yo creo que todo el mundo sabe, hay un par de hoteles que se están utilizando para aislar casos sospechosos y todo con la finalidad de no atarear y atascar el hospital. Que el hospital sea para los casos... No saturarlo. Exactamente, para no saturarlo y que el hospital sea para los casos realmente necesarios y más graves. Hoy es esa la situación, estarán disponibles los que sean necesarios en el momento necesario. Joaquín, no sé si sabe, pero le puedo preguntar si tiene alguna novedad, hay algunas perspectivas. Si bien se dice que uno de los últimos rubros que se va a abrir es el tema estudiantil, los estudiantes con el colegio, y en eso tiene que ver el viaje de egresados, todavía no hay una fecha cierta. Es que todos los días cambia la perspectiva, hacer análisis a veces resulta complejo por eso. Nos pasó ayer a nosotros en Bariloche, la cuarentena se volvió a poner más restrictiva, con lo cual todos los días cambia el escenario. El turismo estudiantil nosotros sabemos que es un turismo muy fiel a Bariloche, nos ha pasado con el volcán, nos ha pasado con la gripe A, así que estamos seguros que va a ser un turismo que vuelva a Bariloche de forma rápida. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? Hoy, yo no podría decírtelo. Seguramente las empresas de turismo estarán hablando también con el gobierno y estarán analizando todos los protocolos sanitarios para que cuando eso ocurra sea de la forma más segura posible, tanto para los pasajeros como para los que vivimos acá.